Bueno, esta canción, muy noventera, pero voy a hacer una versión nueva, aunque ya anda circulando una por el radio, espero que les guste. Desesperadamente enamorado. Nada personal. Jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida saltando sin red, hacia tu corazón colgado del balcón, de tus ojos de azúcar y miel. La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy. Poder amarte así, necesitarte así, es tan loco mi amor, pero estoy desesperadamente enamorado. Loco por tu amor, pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador. Desesperadamente enamorado. Loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Había entre los dos, miradas que se yo, una luz, una clara señal. Sutil provocación, mediando entre tú y yo, mediando entre tú y yo, con un aire de complicidad. De pronto en un rincón, me dijes la ocasión, esta vez no podrás escapar. Qué gran desilusión, fue una equivocación. Me atrapaste y estoy sin dudar. Desesperadamente enamorado. Loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Salgo a la calle, pienso en ti, no como ni duermo. Pienso en ti, no me concentro en mis libros. Estoy distraído, me pasa por vivir así. Desesperadamente enamorado. Loco por tu amor. Pediente de tu mirada, y tu voz en el contestador. Desesperadamente enamorado. Loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Tómame en cuenta, más de la cuenta, voy decidido a robarte el corazón. Voy decidido a robarte el corazón.